Hoy en Pura Vida, Nicole Pulino nos habla sobre su etapa de madre, con la llegada de su primogénito. Junto a sexto, maquillaje de temporada. Alejandra Castillo, Miss Mundo 2013, recientemente llegó de su tierra natal y ahora está concentrada en proyectos sociales. Cuarto húmedo, ¿qué es lo que debemos hacer? Tus novelas favoritas. En vivo, cursos de belleza para niñas. Desde La Paz, Roberto Mamani Mamani y la agencia Cinetel realizarán un calendario para el 2014. Desde Cochabamba, Marcela con novedades. Hoy no te pierdas los bloopers de nuestros conductores. Entérate de las novedades de los famosos en el Minuto Internacional. En cocina, fresa colada. Eso y más, hoy en Pura Vida.